¡Suscríbete al canal! Pues él no madrugó, él se fue a otras cositas, pero bueno, estamos en el segundo piso de esta tienda que tiene, por lo que veo, cosas de computación. De hecho ahí compré otro, yo tengo uno de esos trip light, bueno, eso no importa, perdón. Hay mochilas, ahorita estamos en la sección de periféricos y todo esto de CDs. Y abajo, que es donde aquí se enamoró el señor Fernando, hay una televisión enorme y hay línea de blancos y hay CDs y hay videojuegos de todas las marcas, incluyendo PC. Hay revistas, hay... Yo no puedo creer, ahorita en lo que ahora estornuda, que hay juegos, juegos de computadora en la tienda. Digo, obviamente en Best Buy de Estados Unidos y de otras partes, siempre hay juegos de computadora, pero en México obviamente el mercado pues es complicado. Pero bueno, le están apostando a que se va a ver. Ahora yo lo que quiero ver es si van a vender pedazos de computadora. Vamos a buscar ahorita si tienen, no sé, cosas aparte. A ver ahora, écheme usted la mano. Bueno, vamos a ir a la parte de abajo para que vean que aunque es una tienda de tecnología, una tienda en donde se venden cosas como de punta, también venden otros artículos como blancos o televisiones. Y que siempre va a haber un señorcito o una señorita que te va a estar atendiendo y te va a explicar qué diablos estás comprando porque el 80% de nosotros llegamos a una tienda y no sabes qué estás comprando. Y es muy importante que explotes tus periféricos o explotes tus televisiones o explotes tu computadora al 100%. Estoy con Edgar de Geek Squad, que cuidado ahora que cualquier día de estos nos bajan la chamba, porque estos chavos sí saben de tecnología y no tonterías. Pratícame Edgar, ¿qué es lo que hace un geek de Geek Squad? Principalmente ofrecemos un servicio profesional, somos expertos en tecnología. Correcto. O sea, supongamos yo, si compro una computadora, ¿tú vas y me la instalas en mi casa? Así es, tenemos un servicio para instalación de casa, actualizamos tu computadora y la optimizamos para que tenga el mejor rendimiento. O sea, no solamente me la instalas, o sea, no solamente la pones físicamente, sino que también me la, o sea, le pones tu X y cosas así. Exacto. Ok. En el caso de un home theater, ¿también vas y lo instalan de bocinas y todo, o eso ya es otro servicio aparte? Tenemos otro servicio, son agentes doble función, ellos se dedican especialmente a ir a instalar servicios de audio a domicilio, para que tengas la experiencia completa. Ahora, una parte que nos importa mucho a todos nosotros, que también somos geeks, es que me vendan partes de computadora para que yo arme mi máquina. Igual yo no quiero comprar una computadora ya hecha, sino comprar mi motherboard, mi tarjeta de video, mi memoria. ¿Voy a poder comprar todo eso aquí? Sí. Sí. Joel se animó, Joel se animó. Joel, platícame, ¿cuándo van a comenzar a vender eso y quién me va a atender para esas cosas? Ok, aún para vender todavía no sabemos muy bien cuándo va a ser la fecha, pero ¿quién te va a atender? Nosotros te vamos a atender, ya sea los agentes IA o servidor administrativo y te podemos dar información de todo lo que necesitas. ¿Cuál es la diferencia entre si uso corbata o traigo una playera Polo? Ok, la diferencia entre una corbata y una playera Polo es que en la playera Polo somos administrativos, nos encargamos de atender al cliente, ofrecerle en qué significa el servicio, cuál es el servicio, dale una explicación. Y el agente que trae corbata es el que arregla las máquinas. Ah, ok, o sea, ustedes son más especializados en la onda de los geeks y tú manejas el bar. Infirmativo. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya estoy en la sección que más me interesaba, que es esta de electrodomésticos, porque como soy mujer, tengo que usar la licuadora y tengo que usar... Ah, yo tengo esta, tengo que usar esta paninera y tengo que aprender a hacer café y batir... No les voy a decir qué cosa porque entonces me van a empezar a alburear, pero es falso, porque en realidad yo no me voy a quedar en esta sección. Está bonita, pero no vengo a ver cosas para el hogar. Lo que venimos a ver aquí es otro tipo de cosas y el señor aquí, Fernando, quiere que yo me ponga a jugar Guitar Hero, lo cual, híjole, me vas a humillar. No, no es una cuestión de humillarte, sino más bien la onda es que en otros lugares no puedes llegar a tocar las cosas. Es parte de la experiencia. Ah, pues bueno, aparte de la experiencia, yo soy bien mala para Guitar Hero y para Rock Band, pero ahorita lo voy a intentar para que vean que sí, me animo. Así que a ver, te voy a pasar el micrófono. Sí, hasta me siento mal como diciendo, ¿puedo agarrarlo? A ver, aguante. Mi estatura multiplicado por N a la potencia 9000. Cuesta esta televisión, a ver, vamos a ver las características, con sintonizador Full HD, 1080p, un contraste dinámico de 5000 a 1 y múltiples entradas HDMI, PC y tarjeta de memoria, porque todo mal lo aprendí de memoria. Ya cuesta la módica cantidad de 743 mil 900, ah no, 399 pesos. ¿Qué pasó con esos números? Es que todo es 999. ¿Eso o un departamento? Para que esta televisión capa en mi departamento tendría que tener un departamento gigantesco, entonces, pues no, no, la verdad es que no, no, no funciona. Y ahora que todos ustedes se saben, uno de mis peores secretos que es, gracias a este joven, que soy un fiasco en Guitar Hero, pues para sentirme un poquito mejor, decidí venir a la sección de guitarras por si me animo a retomar esa carrera que alguna vez dejé de hacer. Y para aquellas personas frustradas también que no les sale mucho el Guitar Hero y todos esos videojuegos en boga, pues están estas guitarras, por si quieren comprar esto y los amplificadores y dedicarse a la música, y también hay batería y teclado y todo, todo, todo lo que necesita un músico para poner su banda a rockear. Si tuviera dinero, que no tengo, tristemente, sería la televisión que vimos contigo, la enorme, en realidad sería así como una fantasía mía, poder conectar mis juegos de estrategia y tener una pantalla de este tamaño para ver todas mis unidades que son casi de mi tamaño, sería una cosa así, orgásmica para mí. ¿Qué dinero que traes, con dinero que traes que te comprarías, qué sé con qué sabías ahorita? No venden las tarjetas madre todavía, hace poco sufrí un accidente de tarjeta madre, se quemó porque le pegó un rayo cósmico, y ya no tengo motherboard, entonces lo primero que compraría sería una motherboard, pero no venden todavía, supuestamente en un futuro lo van a hacer. Ahora, otra cosa que me gustaría comprar, la verdad, son tarjetas de memoria, porque a mí siempre se me andan acabando y las ando saturando de videos documentales, y probablemente un home theater, eso yo creo que sería lo que yo me compraría. No hace mucho, en un render con José Antonio Pontón, reseñamos esta misma pantalla o LED de Sony, y costaba 50 mil pesos entonces. Ya ha bajado, ¿no, ahora? Sí, ya se redujo unos más de 15 mil pesos, ¿no? No sé, a ver mis cuentas matemáticas. Son bastantes miles de pesos, ojalá y esta tecnología entre rapidísimo, porque la verdad que sí se ve increíble. Muy bien, pues ya salimos de la tienda de Best Buy y llegamos a mi departamento, ahora si quieres tomar todos mis electrónicos, es donde llegamos. Es un departamento minimalista, tú no entiendes de mis gustos. El caso es que parte de la experiencia de estar en Best Buy es que pruebes las cosas antes de llevártelas. Entonces aquí te vas a sentar y te van a poner distintos grupos de bocinas y en distintos tipos de reproductores para que veas y para que escuches lo que te estás llevando. Nos vas a ver, cuéntanos, estamos en la sala VIP de Best Buy y cuéntanos cómo funciona esta sala VIP. ¿Quién puede entrar y cómo funciona? A las personas que tengan compras de 25 mil pesos para arriba van a recibir un trato VIP, van a vivir la experiencia del lounge, que es una solución completa. Van a estar atendidos por nosotros, que son asistentes personales, incluyéndome. Los vamos a estar acompañando en toda la tienda, tenemos cajas exclusivas para ellos y van a poder estar aquí. Pero si yo vengo por mi tele y mi tele cuesta 40 mil pesos, ¿qué te digo, ay, voy a comprar la tele y a cambio ustedes me meten aquí o qué? Tú automáticamente al comprar eso vas a ser VIP. Sí, porque te vamos a preguntar cuando estés buscando tu producto, o sea, ¿qué quieres? Y ya que te llevamos a cobrar te vamos a ofrecer el Reward Zone, la tarjeta de crédito Best Buy y ya con eso tú pasas a ser cliente VIP. Y cada que vengas puedes venir por cita, si alguno de nosotros te toca siempre, si te caemos bien, así siempre te podemos atender y andar contigo en toda la tienda, ayudándote a escoger lo mejor. Todos podemos entrar, pero pues no todos tenemos 25 mil pesos, ¿no? Pues, no sé. Es así como, sí, pásele, pero pues paguele. A lo mejor nos hacen un masajito ahí privado o nos van a poner un jacuzzi, ¿no? Si lo que quieres es un masajito, yo conozco unos lugares que por mucho menos te dan un muy buen masaje. No, es un decisivo porque como es VIP y es consentido, bueno, no es cliente consentido, eso es de otra tienda. Así nos tienen posicionados. Pero estuvo curioso, ¿no? Porque yo sí decía, bueno, pues qué. Entonces, bueno, pues sí, está divertido. Y lo más divertido es que te van a seguir todo el tiempo para asesorarte. Eso está bien padre porque nos encanta que las señoritas en las tiendas siempre estén atrás de nosotros como mamás diciéndonos, Oye, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? Entonces, ¿tú qué opinas? La verdad es que para quien tiene dificultad comprando sus electrónicos es una buena idea. Aunque tienes razón, a veces puede ser un poquito...